Namaskar, soy Dada Yapa Mantra y soy monje desde más de 30 años. Hoy he decidido de hablarte a corazón apierto de algo de extrema importancia para ti, tu bienestar integral y más que todo tu felicidad. Sé que en alguna manera está confundido o confundida con la vida, porque donde hay estaticidad hay oscuridad. Sé que quieres salirte de esa oscuridad y ver la luz. Y sé que quieres moverte siempre más adelante y que quieres expandir siempre más tu mente, porque no te gusta ser estático. Y quieres utilizar tus enormes potencialidades y encontrar un ajuste entre tu mundo interno y externo. Pero más que todo, quieres ser libre de ataduras, de problemas, entenderte a ti mismo o a ti misma, entender lo que pasa contigo, entender la vida, quién eres, por qué está aquí, cuál es tu misión en esta vida y cómo funciona todo esto. Mira, por estar con la capacidad y la conciencia tranquila de poderte hablar como te voy a hablar hoy, me ha tomado casi cuatro décadas y mucho sufrimiento y errores. Empecé a buscar a mí mismo y esa felicidad en el 1980. Y en el 1986, después de haber probado varios senderos espirituales, viví por un tiempo en un monasterio franciscano, estudié teología y otra experiencia interesante, de mi país para volverme un monje. Y desde ese entonces he vivido y he trabajado en cuatro continentes y en 28 países del mundo. Aunque me gustaría creer que toda la estupidez hecha me ha servido para ahora enseñarte a no repetirla, y eso puede ser, la realidad es que la hice y eso no va a cambiar ni va a regresar el tiempo que perdí haciéndolas. Ahora, para que este tiempo perdido no sea un desperdicio de verdad, te voy a hablar aquí en una manera brutalmente sincera. Si me entiendes, te puedo enseñar cómo acabar con el sufrimiento, cambiar tu destino, sentirte libre y llegar a la felicidad suprema. Y esto no es un juego, estoy hablando en serio. Y si ya me conoces, sabes que no voy a decir cosas que no creo profundamente, ni me voy a poner ridículo en internet. Por muchos años he vivido según la programación de monje. He enseñado, manejado proyectos de servicio, ayudando a mucha gente, enseñando a meditar, estudiando mucho. Y aunque desde el inicio he tenido la posibilidad de ver cómo llegar a la felicidad, y que la he tenido bajo los ojos todo el tiempo, no la veía. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez no estaba listo. Y un día, tal vez por el sufrimiento que me rodeaba todo el tiempo, y para el mío, de repente la pude ver. Y todo cambió. Todo lo que había estudiado, leído y practicado se volvió claro. Y ahora eso quiero pasártelo a ti. Y porque hablaremos de ti, empezamos de ti. Al final de este audio hay una buena noticia, o mejor dicho, muchas buenas noticias para ti. Si no tienes tiempo para escuchar, no hay problema. Simplemente te llegó la oportunidad y te la perdiste. Bueno, eso era también tu destino. Si trazas una línea recta que representa la vida, que en este caso es tu vida, al inicio hay una N, que significa nacimiento, al final hay una M, que significa muerte, y en el medio hay una E, que significa escoger. Tú puedes escoger entre lo bueno y lo malo. Tú escoges. Bueno, empezamos. Piensa siempre con tu cabeza. Si eres una perla, un bicho raro, un rebelde, o quieres empezar a vivir, a vivir de verdad, haz siempre lo que amas y lo que te gusta hacer, no lo que debes hacer. Más adelante te explico esto mejor, porque puede crear confusión. No aceptes ciegamente lo que los demás se esperan de ti o lo que te dicen y creen. Es mejor seguir lo que tú crees, no lo que los otros te ponen al frente. Usa tu discernimiento, escucha tu música, muévete a tu ritmo, y piensa siempre con tu cabeza. Siempre. Y cuando digo cabeza, entiendo también el corazón. Significa el intelecto, pero también la intuición. Mira, es mucho mejor equivocarte y entender el porqué de algo que seguir a alguien sin entender el porqué se mueve. Aquí hay una excepción a nivel espiritual, pero no voy a hablar de eso. Más adelante lo voy a hacer. Si algo no vibra contigo, crea una nueva manera de pensar. Invéntate el mundo que quieres. Aíslate, reflexiona profundamente, estudia, analiza, y más que todo, va hacia adentro, en tu interior, en ese lugar donde encontrarás toda la respuesta que busca. Todas. Lo que pasa es que te olvidaste de que el infinito está en ti, y es por eso que a veces te sientes pequeño o pequeña, incapaz y vencido por la vida. Pero eso no debe ser así. Y nadie ha dicho que deba continuar así. Trabaja en ti mismo o en ti misma. El pensar de manera independiente va a aumentar tu autoconfianza. La capacidad de creer en ti mismo. No tenga miedo, porque el miedo es para los animales y para los humanos que se creen humanos. Si estás empezando a entender, tú ya eres un ser divino que quiere regresar a ser inmensamente feliz. Y si creen en Dios, eso significa regresar a la fuente, al Padre Supremo. Y mientras más piensas con tu cabeza, más tu mente se volverá ágil, activa e intuitiva. Y eso te va a dar el poder y la capacidad de discernir lo que es justo de lo que no es. Y es de entender quién eres, hacia dónde vas y por qué vas allá. ¿Por qué te mueves? ¿Por qué vives? Y empezarás a tener idea original. Empezarás a pensar con tu cabeza y crear algo nuevo. Y crear algo nuevo es duro, pero te sentirás vivo como nunca antes. Tal vez en el mundo existan ya soluciones para el problema que quieres resolver, pero también puede ser que no. Y ese será parte de tu éxito y tu destino. Y particularmente, si no tienes agenda personal y no eres codicioso o egoísta, eso te dará el coraje para luchar por lo que crees y que sabes que es correcto y entonces mostrarlo a otros que todavía no lo pueden ver. Y eso te hará un excelente vendedor de tu visión y de tu mundo ideal. Pero no todo será honor y gloria. Deberá ser muchas cosas que no te gustan y que no amas hacer. De toda manera, lucha porque todo ese esfuerzo y sacrificio no son nada más que el ladrillo para realizar tu misión, para dar tu legado al mundo. o llegaste solo para nacer, llorar, comer, estudiar, casarte, tener hijo, pasarlo rico, sufrir, trabajar, correr sin sentido, enfermarte, idearlo todo y morir. Eso es absurdo. Eso es lo que hacen todos. Mira, una vez se fue a un velorio de un amigo, se había muerto su papá que era muy rico. Entonces, estaban personas que estaban hablando y dije, ¡cuánto deo el hombre! Era tan rico que quién sabe si él mismo lo sabía, pero nadie sabía cuánto había dado. Entonces, yo con una sorriso le dije, yo lo sé, yo si quiero puedo apostar con todos ustedes y le voy a ganar. Yo sé exactamente cuánto deo el hombre. Todo el mundo miró, pero lo dije con tanta seguridad que nadie quiso apostar conmigo. Y después le dije, ¡lo deo todo! ¡Todo lo deo! Se fue desnudito, lo cremaron. No se llevó nada de sus productos, propiedades. ¿Sí? ¿Entiende eso? ¿Entiende que un día lo deberán de dar todos? ¿Sí? Ahora, si está escuchando estas palabras, tú no eres alguien común, alguien de la masa dormida y dopada. Es alguien especial. Y tú, en tu corazón, lo sabes. ¡Tú sabes! Esa es la cosa linda. Y sabes que no puedes continuar desperdiciando tu vida en cosas pequeñas e inútiles. Y por eso estás tan inquieto, por eso estás buscando, por eso llegaste a mí. Y sabes que el día a día te está volviendo muerto en vida. Alguien que vive sin un sentido aparente, como una hoja empuada por el viento. Pero aquí está la buena noticia. Te cuento que el destino se puede vencer. no todo es cierto. Hay cosas que no están en tus manos y las vemos luego. Pero una buena parte de tu destino está esperando tu transformación. Y si eres un bicho raro, si eres una perla, un rebelde, un pirata, una piratiza de los buenos, te voy a enseñar cómo. Esto aquí no es para todos. Son esas perlas, bicho raro, rebelde, pirata que van a entender mi lenguaje y que van a aprovechar de este conocimiento. Solamente ellos, los otros, les va a pasar como desaparecido. ¿Por qué? Porque eso no es para ellos. No están listos todavía. Aquellos que todavía duermen y en eso incluyo también a los ricos porque se piensa que los ricos son los pobres. Los pobres son los jodidos, los ricos son los que saben todo. No. A nivel espiritual no hay ricos y pobres. Hay personas evolucionadas o no evolucionadas. Entonces, y eso incluye también los ricos que aún no pueden entender que no se van a llevar nada con ellos y que están crudificando y decredando sus mentes con la obsesión por el dinero. Todavía no ha llegado el momento para ellos o ellas. Y hay también otra categoría más. Si eres buena gente, ama la vida tranquila, tienes miedo al cambio, sientes que quieres cambiar y que todavía no tienes la fuerza para hacerlo o por ahora quieres vivir en la inseguridad, segura o en la insegura seguridad, decimos así, de tu zona de confort. De todas maneras, esto te puede servir mucho. Una gota, por más suave que sea, con perseverancia y tiempo, perfora una roca. es la gota la que perfora la roca, nunca el contrario. Y yo voy a hacer esa gota para ti. Para hacer eso, es claro, siempre porque estamos hablando de ti, vemos si te reconoce lo que te digo. Tiene dos opciones, solamente dos. Vamos a mirarla. Si no quieres cambiar, la primera opción es que te marche. Esto que no es para ti. O por lo menos no es para ti ahora. Simplemente no está listo o lista para entender este mensaje. Aléate de mí lo más pronto porque te podría influenciar. Y tú no quieres eso. Suceda, no quieres eso porque está en tu cuento de éxito, dinero, poder y cosas de ese estilo. Lo simpático es que aún te alejas, quieras o no, te quedará con la duda de que puedo tener razón y que te perdiste una maravillosa oportunidad para expandir a ti mismo o a ti misma. Y eso también por el miedo a salirte de tu zona de confort o por no saber renunciar a cosas que lo entenderás después no tienen importancia y que perderás un día. Además, te aconsejo y autorizo a decirme que soy un viejo loco. Correcto, un viejo loco. Esto será muy importante para que tu mente pueda justificarse por la decisión tomada. Pero sé que tu ser se rebelará ante eso porque lo que te digo es tan lógico y racional que él sabe que tengo razón. Tu ser me reconoció, tu mente no. Pero todo va bien, todo va bien, cualquiera sea tu decisión esa parte de tu destino. un día en esta o en otra vida entenderás pero perderás tiempo. La segunda opción es de empezar a entender. Repito, empezar, no entender. Entender significa llegar al conocimiento. Aquí es empezar a entender, es como un aprendizaje. ¿Ok? Y eso será el inicio de un camino junto que tomará tiempo, duro esfuerzo, trabajo, choque y sacrificio. Ahora, yo no sé qué edad tienes. Puede ser un chico o una chica de 20, 30 años todo dedicado a ser el éxito, obsesionado por lograr la libertad financiera y que está ya siguiendo a unos mentores o coach que lo inspiran hacia el éxito externo. O puede ser alguien de media edad que trabaja duro o que ha trabajado duro toda la vida para tener unos apartamentos, unas propiedades y así un día se puede relajar tranquilo. O otro que está dedicado al multinivel, eso ya una plaga y está molestando a todos con sus productos y vive con la esperanza, mejor dicho, con la ilusión de que un día ya no va a trabajar. O otro que están invirtiendo en bolsa, comprando o vendiendo bitcoin, hay mucho. O alguien que ha sufrido toda la vida con una pareja burda y dormida. O que se siente un bicho raro porque es introvertido o porque es sensible al dolor de los animales o plantas o porque se vuelve vegetariano, lo que sea. El hecho importante es que quiere algo más y ese algo más no está en el mundo que te rodea, está ya en ti, pero no sabe cómo sacarlo porque tal vez tampoco sabe de lo que es, de lo que te estoy hablando, pero sabe que no está satisfecho, sabe que quiere algo más. ¿Qué es? Todavía no lo sabe, pero lo vamos a descubrir. Y en eso te puede ayudar y mucho porque ha pasado lo mismo que está pasando ahora y así te puedo ahorrar mucho tiempo de sufrimiento inútil. Yo empecé a buscar mi camino a los 22 años, hoy tengo 60. tal vez no nos conoceremos nunca ni tendremos la posibilidad de trabajar juntos, pero en realidad yo no soy la persona importante de conocer. Se saca su cuento de la personalidad o de la ¿cómo se llama? la persona famosa, toda esa cosa. Esa persona importante, esa gran personalidad, esa estrella, ese desconocido o desconocida eres tú. lo realmente importante es que tú te conozcas a ti mismo o a ti misma y el trabajo no será conmigo, será contigo en un proceso interno y externo para tener un cuerpo sano. No estoy hablando de mi cuerpo, estoy hablando de tu cuerpo, una mente brillante y poderosa, además que es sutil y es ser consciente todo el tiempo de la existencia de tu ser. Eso es lo importante. Yo no te estoy hablando de mí ahora, te estoy hablando de ti. Este trabajo asusterá a la mayoría, pero espero que tú no seas parte de esa masa porque la masa está allá, pero no he dicho que tú debes ser parte de esa masa y yo sé que tú no quieres serlo. Bueno, continuamos y miramos si te reconoces en esto. Antes que todo, ¿quién eres tú? No lo tiene claro. Demasiadamente he identificado con tu cuerpo y ahora que ha crecido se identifica con la mente o con sus cualidades o con la esperanza o pero aún con tus miedos y complejos y si me sigue desde un tiempo ya yo te digo que eres el ser. La realidad es que está en un mar de confusión. Otro factor es que está viajando en un pequeño planeta a una velocidad abrumadora. Tu planeta es tan pequeño y insignificante que provoca reírse. Si vas un poquito a estudiar qué es el universo, nosotros no somos nada, pues nada y nosotros creemos que somos los ombligos del universo, los únicos seres del universo y todos nos estamos preocupando por cosas tan pero tan pequeñas que esta vez dan ganas de llorar. Empecemos con tu vida. Nace y eres más inutile de una ternera. ¿Has visto nacer una ternera? Una ternera a los primeros minutos de nacer ya está en tus piernas y empieza a chupar la leche. La mamá la limpia y en menos de una hora ya corre y aparte la comida es autosuficiente. ¿Tú qué? Tú no. Tu mamá te ayuda en todo y provee todas tus necesidades. Tú lloras, tienes frío, calor, hambre, te defeca, orina, te cambian los pañales. Tu mamá, sí, te cambian. Tiene necesidad de todo, no sabe nada del por qué llegaste a este planeta ni qué debe hacer aquí. Tal vez por eso que llora. Después de un tiempo la mente se empodera de ti y entonces se da el nacimiento del yo, el pequeño yo y eso continúa con la escuela donde inicia la programación que continuará toda la vida. Y el bullying, la adolescencia, el primer enamoramiento, el sexo, el trabajo, familia, hijo, problemas, miedos y jubilación y muerte. Entonces, vive sufriendo con alegría, tristeza, sin saber dónde vas y a veces te deprime y trabaja muy duro desde muy joven y se nace o te vuelve rico por estar tan ocupado y no acumulado y te vuelve indiferente para quien sufre. En general, vive en la mediocridad, en la batalla del ego o simplemente naciendo, viviendo y muriendo sin molestar a nadie, pero tampoco sin contribuir a crear un cambio en el mundo. Tú puedes coger en parte cómo quieres vivir tu vida, pero todo el mundo quiere una vida maravillosa y nada pasa, todo el mundo espera. Aquí no es de esperar, aquí es de aprender a actuar. El querer no es suficiente y lo importante es actuar hacia la vida que deseas. En alguna parte leí, en la vida no se trata de esperar lo que pase en la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia, eso me gustó. Entonces, no importan las patadas de la gente porque sin patadas puede llegar nunca a la meta, tal vez nadie te empúe a eso. Y así te digo que la vida es también aprender a vivir en alegría y disfrutar de cada momento sin pensar en lo pequeño, que llega de toda manera si no tirar a lo grande. La vida da muchas vueltas, pero a veces necesitamos tomar una decisión y a veces necesitamos dar un golpe de timón, crear un cambio instantáneo permanente y eso es posible, pero solamente para quién, para los guerreros y la guerrera, para los héroes, eso solamente lo logran. Pero va bien, vamos adelante, a nivel personal, está dominado para qué? Lo hemos visto para el ego, instinto de supervivencia, egoísmo, codicia, compro de superioridad, inferioridad, miedo, autoestima, incertidumbre general, miedo a la muerte, todo eso son miedo y cosas que tú tienes, tú vienes con eso, esa es la cosa horrible. Ahora, ¿cuál es la motivación primaria hoy en el mundo? La fama, el poder, dinero y todo viven con el ego o en el complejo de inseguridad. No todos, algunos no, pero un día ese hombre o mujer va a encontrarse en su cama de muerte y aquí ya se nota cómo su deseo se vuelve indiferente. Ahora, fue una enfermera que vio miles de personas morir en su trabajo y una vez escribió los varios remordimientos de la cama de muerte, la gente que le decía antes de morirse y ella lo grabó y son pocos, solamente cinco. Te lo lejo, esto es de un libro. Ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo y no una vida que otros esperaban de mí. Ojalá no hubiera trabajado tan duro. Ojalá hubiera tenido el coraje para expresar mis sentimientos. Ojalá hubiera estado más en contacto con mis amigos. Ojalá me hubiera dado a mí mismo la posibilidad de ser más feliz. Ahora, ¿por qué tú deberías llegar a la cama de muerte y tener esos remordimientos cuando todavía no estás allá? Puede cambiar. Pero, ahora te quiero dar algunos puntos que nadie te ha dado o que muy pocos saben. La primera cosa es que tú tienes emociones. Esto todo el mundo lo sabe, pero no sabe cuántas tienes. Tú tienes mil emociones que son relacionadas a tu centro de energía que se llaman chakras. Ok, hay siete chakras y hay miles de emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que está dominado por estas emociones. Te enoja, tiene celo, tiene miedo, te pasa de todo, eres tímido, tiene apego, todo ese tipo de cosas están allá y entonces está dirigido por esas emociones o propensidades que vienen dominadas ¿para qué? Para tu mente, la mente la mamá de las emociones. Ok, entonces tú te identificas con tus emociones, con tu mente y estás jodido, estás sufriendo. ¿Por qué? Porque no he entendido todavía quién eres. Además de eso, y eso si no fuera nada, además de eso, estás dominado por una ley universale y esas leyes universales te controlan el universo. Me lo digo, es como la ley de gravedad. Nella ley de gravedad tú puedes conocerlo o no, de todas maneras te quedas como pegado al piso porque la ley de gravedad te tiene ya. Es una ley universale. Ahora, hay ley universales y espirituales. Una de ellas es la ley de causa-effeto que vas a pagar para cada acción que vas a hacer. Entonces, aquí es importante entender que es una acción y que hace esta acción que crea una reacción igual y contraria que tú un día vas a pagar. Todo lo que siembra vas a cosechar. Entonces, eso nos lleva a otro concepto que es el concepto de esta reacción que nosotros vamos a pagar. Entonces, son reacciones que unas son de nacimiento y eso no puede ser nada. Lo que te toca te tocó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo que tiene, el país donde naciste, cómo eres, la personalidad que tiene en muchos casos o muy buena parte de la personalidad, los papás que tiene, todas esas cosas, la enfermedad que tienes, esas son tuyas. Nadie te la puede tocar. ¿Sí? Pero hay también los samskara impuestos o esto a reacciones se llama samskara impuestos. que son lo que te da el mundo, lo que te da la gente, la educación, todas las cosas que te ponen en la cabeza. Yo lo llamo las cucarachas. ¿Sí? Además, ¿qué hay? Los adquiridos, las acciones nuevas que tú haces, lo que crean pues nuevas reacciones y eso, hay una manera para liberarse de eso, entenderlo y liberarse. Pero también, ¿qué pasa? Es el Buda, yo sabía porque yo no soy budista, pero me gusta Buda también y Buda hablaba de la palabra samsara. Samsara significa el círculo de vida, de muerte, de vida, de muerte constantemente. Entonces, nacer, morir, nacer, morir, lo que estamos diciendo aquí y que parece que nunca para. hay una manera de parar esa rueda, el samsara. Si no fuera nada más, hay los demás y el mundo y los demás como tu familia y yo sé porque estoy en contacto con muchos de ustedes que la familia es un problema muy serio para muchos y hay los demás pequeños, los políticos, los F, los ladrones, los estafadores, la gente tóxica, los malos generales, ¿Va bien? Ahora, todos ellos están en tu misma olla, todos ellos tienen sus samskaras, sus samsara, todos ellos tienen sus emociones, todos ellos tienen sus miedos, todo eso es lo mismo y cada uno se choca con el otro y crea el mundo más complicado aún de como debería ser. Y sin nada fuera, tenemos que los factores externos, hay terremotos, tú estás en tu casa, boom, todo se cae, huracanes, rayos, animales salvajes, incidentes de tránsito, varios más, todas esas cosas te pasan y te tocan y te hacen sufrir. ¿Y cómo es la sociedad hoy? ¿Sabe qué es? Una porquería, una porquería es dominada por la codicia y por el egoísmo, una clase que son los ricos, no todos, explotan a los pobres y no es solo eso, los pobres no es que sean mejores, ellos también todas sus emociones y ellos también se chocan entre ellos y vuelven la vida aún más miserable. Entonces, ¿qué hay? Un ciclo, un ciclo de manipulación, de explotación, porque además de los demás pequeños hay los demás grandes y ¿quiénes son eso? Las personas que quieren manipularte, las personas que quieren dominar el mundo, controlan los bancos centrales, la corporación más poderosa, el ejército, la política, los medios de comunicación, la educación, las religiones, la agencia de inteligencia, farmacéutica y droga, crimen organizado, la droga ilegal, todo eso viene organizado por esos señores, señores, son rapaces en forma humana, no son señores, son una porquería en vida, eso no son reptiliano como alguien me dijo, eso son personas codiciosas que están dañando toda nuestra vida y que nos están poniendo la vida más y más difícil, pero en el futuro hablaremos de eso. Y tú eres solamente un producto y te sacan provecho hasta que te mueres, no quieren que sea libre, que sea pensante, que hay personas aliviadas y felices, no, ellos quieren una sociedad a lo que ellos mismos te enferman, te venden tus alimentos, basura, te venden, quieren gente gorda con problemas, gente adicta a los medicamentos porque ellos mismos te venden eso y te programan desde niño o niña para que no te rebeles. Vamos a hablar de las programaciones. ¿Qué te han dicho de soñar? Consigue un trabajo, trabaja, cásate, ten hijos, sigue la moda, actúa normal, compra una casa, sí, compra una casa, mira la televisión, sigue el deporte, obedece la ley, ahora para tu vejez y muérete pues. Ahora repite conmigo, yo soy libre, eso como nos están programando, te han dicho de tener la pared y dejar la familia perfecta, el carro, la casa hermosa, la finca, el éxito, nombre, fama y plata, mucha plata y más plata. ¿Y eso como te embotan? ¿Cómo te embotan? Piénsalo, están estimulando tus instintos más básicos, comida, dormir, sexo y miedo. Te dan comida chatarra, te dopan con la pornografía, violencia, terrorismo y miedo. Y ahí ha habido algunos movimientos, ok, ocupar Wall Street el 99%, IPs en los años 60%, pero ¿cómo ha sido dominado su movimiento? A través de la marihuana, el sexo, la libertad, el éxtasis, licor, droga, medicamentos, entretenimiento, internet, redes sociales, eso es el último, no están dopando en esa manera, todos los chicos y todas las personas estando con la nariz hacia su celular y se desconectaron con la realidad. ¿Qué más? Bueno, nos crearon muchos miedos y aquí tengo dos perros que están ladrando, pero va bien. Nos crearon muchos miedos con la torre gemela. ¿A quién la tumbó la torre gemela? A alguien la tumbó y a través de la torre gemela nos están controlando más y más y más, control de todo tipo. Además, tenemos otro tipo de cosas que nos dopan. ¿Cuál es? Hace dos mil años teníamos los gladiatores, hoy tenemos el fútbol para la masa, tenemos escándalos por todas partes, tenemos cualquier tipo de cosas que la gente se tira en eso y goza muchísimo. Y la red está llena de bobada más grande como el concurso para el perro más feo. Te puedes imaginar una mujer que se volvió hombre, no, perdón, un hombre que se transformó en mujer pero puede pasar el contrario o crean división hablando del matrimonio entre homosexuales como si fuera algo peor de la manipulación, algo terrible o todas las cosas del mismo universo, los candidatos políticos, los presidenciales cuando lo hay, los grandes eventos patrióticos, la cadena de producción, emociones, todo eso son retos ordinarios, son todos retos, son todos retos que te molestan. Ahora, todas esas cosas vuelven a la vida, tu vida, miserable. Para recapitular, mira, no sabe quién eres, está viando en un pequeño planeta, debe seguir la ley universal que ni siquiera conoce o entiende, tiene ego, instinto de desaprovivencia, miedo, todas esas cosas, complejos, va bien, va a autoestima, tiene todas esas emociones, tiene estos samskara, tiene el samsara, incertidumbre general, los demás, entonces los demás comen familia, comen todo, 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 o bien, hay un ciclo, hay una manipulación, hay una programación, te están embotando, ¿cómo te va a salir de eso? Está jodido, está en problemas serios, y por eso que está tan confundido, y por eso que está tanto problema en el mundo. además, mira, el mundo no será destruido para aquello que hacen el mal, sino para aquello que lo miran sin hacer nada, eso lo dijo Einstein, estoy totalmente de acuerdo, son las personas indiferentes, entonces, aquí necesitamos hacer algo, pero primero que eso, primero que eso, necesitamos volvernos más fuertes y poderosos, ¿ok? ¿y para ti qué? ¿qué para ti? ¿cuál es tu legato? Tú un día también morirás, ¿qué darás? ¿qué quieres dar al mundo? ¿cómo acumular méritos de manera que sufra lo menos posible? Porque llega el momento que ya no aguanta más, y es tu momento que empieza a buscar algo más, esto algo más que te está empuando a escucharte esta grabación después de 32 minutos, y llega al camino, y estamos aquí tú y yo, entonces, ¿quiere lo mejor para ti? Estoy seguro que sí, te propongo un reto, o me he dicho un negocio, un negocio donde no hay plata, ¿sí? No hay, no hay una transacción, ¿ok? Es más que un negocio, lo llamaría un regalo, yo te puedo enseñar primero cómo eliminar esa samskara, esa reacción de las acciones, ¿por qué? Porque hay un sistema espiritual para hacerlo, cómo acumular de evitar, cómo evitar de acumular samskaras, cómo acumular mérito que te lleva contigo para siempre, esa es la única cosa que te lleva con la mente, cómo vencer y el ser, cómo vencer el samsara, ese siglo de muerte y vida, cómo desprogramarte, cómo ser saludable, cómo tener más satisfacción personal, cómo servir y contribuir a los demás, cómo hacer algo valioso para aquellos que sufren, cómo transformar vidas y cómo ser felices es el camino hacia la felicidad suprema, es posible sembrar semillas para transformar el mundo y continuar contribuir a salvarlos, que quiero yo en cambio, pues te cuento nada, yo tengo una misión, ok, esa misión es servir a la humanidad, eso es lo que yo pues quiero hacer pero no en la manera como te estoy diciendo solamente, es mucho más fuerte, estamos solamente en la primera fase, ok, yo soy una persona introvertida, vivo en el campo, escribo, hago la cosa que quiero hacer pero ya me involucré con personas como tú y quiero hacer algo por personas como tú, estoy bien, no me sirve nada, ok, ahora, haz algo valioso para ti, para tu futuro y de reflejo haz algo grande para el mundo, dé tu legado, emprendamos juntos el extraordinario viejo para cambiar el mundo, entonces me va a preguntar ¿y ahora qué? ¿qué hago? ¿de dónde empiezo? ¿cómo te ayudo? ¿qué vamos a hacer? Pues te cuento, por ahora solo crece, libera tu intelecto, entiende quién eres, purificate, libérate de dogmas y creencias absurdas y obsoletas y cuídate, cuídate mucho, trabaja sin estaticidad para tu bienestar integral, para tu felicidad y sirve lo más que pueda de una forma inteligente y al mismo tiempo vuélvete fuerte y libre y yo continuaré trabajando para ayudarte a crecer para que juntos podamos hacer algo y porque estamos en el camino esta, como te dije, es la primera fase y ese va a ser tu trabajo por ahora regresa a la luz sale de la oscuridad sale de la estaticidad y encuentra un ajuste entre tu parte interna y externa expande tu mente utiliza tus potencialidades en mi canal de youtube hay más de 100 videos en mi blog hay más de 130 130 artículos estoy mirando en mi página web puedes escribir puedes escribirte en un curso por correo donde vas a recibir dos grabaciones semanales como esta o similar a esta donde te hablo de muchos temas y hay también la fanpage de facebook me he dicho todas las redes sociales y todo eso es un material es un material en expansión porque crece constantemente y todo eso es gratis y así que no tienes la excusa que no puede y todo eso te va a ayudar a encontrar la herramienta necesaria para empezar el camino esa es una herramienta que puede ser muy poderosa para ti también si puedes 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 participar a eventos vivenciales que hacemos en varios países como el ritiro de dos días seminario de un día conferencias las personas que han participado han visto cómo acontece cómo acontece la transformación immediata y eso puede ser también muy bonito de hacer pero veo que he hablado mucho termino aquí ok si este conocimiento te ha servido si ha cambiado positivamente tu vida no ser egoista compártelo comparto lo más que pueda porque el servicio espiritual es servicio para despertar a los dormidos y guiarlo para el camino correcto es el servicio más alto ese servicio es la cosa más bonita porque te está haciendo adquirir mérito en forma de reacciones positivas pero más adelante vamos a ver que ni siquiera vamos a hacer eso necesitamos no reacciones para nada y eso nos ayuda nos ayuda el método que te voy a enseñar muy bien ¿por qué? porque en el momento que nosotros estamos juntos en el momento que nosotros podemos lograr una una comunión de mente de almas nosotros podemos hacer tantas cosas pero para ahora que tú estamos vivos vamos a crecer servimos a esta humanidad que sufre y sufre mucho y transformamos el mundo que no necesita mira yo sé que esto es largo pero la cosa es es tienes la posibilidad de tener un conocimiento maravilloso te lo digo porque no me he encontrado nada pero nada mejor en estos casi 40 años de búsqueda nada si me lo encuentro debo esto y voy para el otro pero no me lo he encontrado he buscado mucho y soy muy inquieto con eso esto es lo mejor claro todo el mundo dice que es lo mejor pues es bueno lo que yo te puedo decir es prueba tú eres tu laboratorio no te hacer lavar el cerebro de nadie por eso yo empujo y y y y te y te pido preguntas ¿por qué? porque con las preguntas hay siempre respuesta y la respuesta de una serie lógica y racional de una serie cosas que te van a tocar el corazón pero también el cerebro ¿si? ¿por qué? porque es claro que el ser humano es físico mental y espiritual este tipo de cosas que yo he dicho ahora son cosas que cualquier persona de cualquier religión la puede escuchar ¿por qué? porque cualquier ser humano antes de ser hombre o mujer blanco negro amarillo de cualquier musulmano católico cristiano budista lo que sea es un ser humano y como ser humano es tiene la parte física mental y espiritual eso es lo que eres tú y cada ser humano a muchas veces es confundido porque el mundo es difícil pero en el momento que tú sabes jugar las reglas que conoces las reglas del juego ya se vuelve un juego entonces ya no sufres ya es una cosa completamente diferente yo he sufrido por muchos años y cuando tuve el último sufrimiento pesado boom fue un golpazo digo no más además viene todo el sufrimiento de la gente eso fue otro golpazo digo debo hacer algo y claramente cuando uno busca encuentra y me encontré eso y ahora te lo quiero transmitir entonces espero que lo aproveche y que puedas ser feliz recuerda de siempre que tú eres un ser infinito que ese infinito está ya en ti está ya en ti lo debes solamente ir a buscar no eres un ser humano normal eso es parte de tu proceso ahora ya tírate a lo divino olvide de toda la cosa chiquita y vamos a los grandes juntos Namaskar ¡Gracias!